Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un avance hasta que la plata nos separe. Bueno, como vimos, la mujer de Lorenzo se llevó a la generala y la amenazó, pero luego llegaron a la empresa y la generala tuvo que contarle toda la verdad. Le dijo que tenía evidencia de cómo era su esposo. Esta mujer estaba muy enojada. La generala llega a una sala de circuito cerrado y le muestra un video donde se ve a Lorenzo diciendo que él hace tiempo estuvo casado. A esa mujer se da cuenta que ese es un desgraciado y no le echa tanto la culpa a la generala. De igual manera, la generala también pues tiene cierta culpa porque ella se metió con él y no hizo nada a tiempo. Bueno, señores, yo quiero saber también qué pasará esta noche con el remate. Pues vemos que Jaime llama a Méndez y le dice que ya debe empezar el remate y ve a Luciano en primera fila esperando este remate. Méndez necesita 400 millones de pesos para poder rescatar la hacienda de Alejandra. ¿Será que Méndez alcanza? Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.